Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, ya sabes, la 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 Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te caes Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La noche es buena para nosotros Constelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo Y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía Van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos Y tu y yo nos amamos En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y yo me iré contigo Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente La corriente La marea Donde hay que quedarse Por tu risa Por tu espera Yo me iré contigo Yo me iré contigo Donde quiera que sea En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor En el presente Desde el pasado Nos conocimos Y nos aliamos Desde otras vidas Desde los sueños Desde la alianza De nuestros santos Desde que fuiste Desde que eras Eres la chispa Y eres el rayo Bebo la fuente De tu alegría Y tú y yo Nos amamos 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 Oh, 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 oh Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de corazones Corazones, en esta canción de amor Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Si tú quieres volar, si tú quieres danzar El baile del tubuduru, el baile del tubuduru El baile del tubuduru, pa' ponerte arriba, nena rico Prende la acción y juega, saca las uñas gata Pónete a ti a mi boca y echa chispa a la fogata Sube que sube, sube en una ola Sube que sube, muñequita loca Tubuduru dance pa' arriba, tubududuru dance pa' abajo Tubuduru dance, que rico baby, vamos a bailar Tubuduru dance pa' arriba, tubududuru dance pa' abajo Tubududuru dance, que rico mami, ponte a gozar Tubududuru dance pa' arriba, tubududuru dance pa' abajo Tubududuru dance, que rico baby, vamos a bailar Tubududuru dance pa' arriba, tubududuru dance pa' abajo Tubududuru dance, que rico mami, ponte a gozar Si quieres activar tu glándula pineal, si quieres elevar tu activación sensual El baile del tubudurum, el baile del tubudurum, el baile del tubudurum Pa' ponerte arriba, nena rico Hoy juego con muñecas, trae a tu amiga caca Una experiencia loca, ponte arriba que te encanta Sube que sube, sube en una ola Sube que sube, suñequita loca Tududududududance, pa' arriba Tu-bu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Mami, ponte a gozar Mami, ponte a gozar If you wanna fly If you wanna dance If you wanna be Like a superstar 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 Mami, ponte a gozar 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 Gracias por ver el video.